Sean bienvenidos a Cripto Noticias, su canal especializado en Bitcoin, Blockchains y Criptomonedas. Soy Miguel Arroyo y en este video tutorial van a aprender cómo hacer trading con apalancamientos y futuros o derivados de criptomonedas dentro de Binance. Con respecto a lo que aprenderás en este tutorial, primero vamos a enseñarte dos conceptos importantes, lo que es Margin Trading y derivados de criptomonedas, esto porque por lo menos necesitas tener una base, obvio no nos vamos a expandir, no es un curso de trading en lo absoluto. Posterior a que estos dos conceptos queden claros, vamos a aprender cómo funciona el Margin Trading o el trading con apalancamientos dentro de Binance. Ya en la segunda parte vamos a aprender cómo funcionan los derivados de criptomonedas en Binance, o sea, cuáles son, cómo funcionan, cómo son los depósitos y todas estas cosas. Con estos conceptos claros vamos a pasar a aprender a cómo operar con futuros perpetuos dentro de Binance y luego vamos a aprender cómo operar con tokens apalancados. Empecemos por el Margin Trading. El Margin Trading o trading de margen, por darle una traducción un poquito literal, porque el Margin Trading se suele llamar trading de apalancamientos. Esto es una forma de operar dentro del mercado de intercambios, no solo o no es exclusivo para el mercado de criptomonedas. El concepto se basa prácticamente en que esto es un préstamo y depende o tú colocas un margen que de allí viene el nombre. Es decir, si por ejemplo tú pides un préstamo, vamos a llamarlo así, de 100 BTC y tú tienes un BTC, tú colocas un margen que en este caso sería el BTC tuyo que tú depositaste, que es tu dinero personal, y Binance Exchange, en este caso que es el broker, te prestaría 99 BTC para llegar a 100 y abrir una posición mucho más grande, porque si trabajaras solo con tu dinero, podrías abrir una posición de solo un BTC, en cambio con Margin Trading manejas posiciones más grandes. Para conocer con cuánto se opera, dentro del argot del trading se maneja la nomenclatura 10X o 20X o 15X, que la verás dentro de Binance Exchange. Este 10X, por poner un ejemplo, recuerda que esto varía 5X, 3X, pero este 10X o cualquiera, denota cantidad o la cantidad que significa el margen. Es decir, que si yo utilizo un Margin Trading de 10X, significa que el Exchange me va a prestar 10 veces el margen que yo coloque para abrir órdenes más grandes. Esto o este tipo de trabajo, lo que es Margin, es un tipo de trading que conlleva una serie de riesgos y principalmente hablamos de los préstamos. Este es el más peligroso debido a que si bien les puede generar mayores beneficios al trabajar con órdenes más grandes, porque por ejemplo, si ojalá fuesen comprado con un Bitcoin, teniendo un Bitcoin, fuesen solicitando un préstamo de 10X y compraran 10 Bitcoin, y el precio de Bitcoin a 10.000 fuese subido a 18.000 como está en la actualidad, que estoy grabando este video, estamos hablando de que obtendrían una ganancia de alrededor del 80%, a 10 Bitcoin, estamos hablando de que fuesen generados 8 Bitcoin netos para ustedes. Es decir, pagan el préstamo más intereses y le estarían quedando a ustedes 8 Bitcoin netos. O sea, sería genial. Fabuloso si así fuese el mundo, pero no suele ocurrir así. El riesgo es que si la orden se reversa, es decir, si baja un poco y están súper apalancados, pueden sufrir pérdidas muy grandes y cerrarse posición de forma súbita. Acuérdense que como ya les he mencionado varias veces y les reitero cada vez, el dinero prestado no se pierde, el dinero que se pierde es el suyo. Si la posición baja mucho, simplemente se cierra la posición, pierden su dinero, o sea, su dinero se pierde para pagar préstamos y para pagar la posición como tal de la pérdida que ustedes están generando y se devuelve el dinero prestado. Siempre, por ejemplo, dentro del peligrómetro que ven acá, dentro de la billetera margin, cuando se alcanza un nivel, como no tengo depósito de nada, pero cuando se alcanza un nivel del 1,3 se hace un margin call o llamada de margen. Este margin call es que les dice o les hace una notificación, les manda una notificación de que deberán depositar para poder mantener la posición abierta, es decir, necesitan meter más plata para que no haga un cierre forzado, ya que si baja debajo de este nivel, debajo de 1, que sería el nivel mínimo, se cierra la posición. Ahora, con respecto al concepto de futuros, o específicamente de derivados, el concepto se refiere a que se deriva del activo subyacente con el que se comercia. En este caso, cuando se habla de derivados, no se comercia con el activo como tal, es decir, en un futuro yo no comercio directamente con el activo. Cuando yo compro un paquete, un activo dentro de un comercio de futuros, yo no compro el activo, en este caso, por ejemplo, criptomonedas, yo no compro Bitcoin, yo compro, es un contrato. Dentro de Binance vas a encontrar dos tipos de derivados, los que son tokens apalancados, que son bastante particulares, y los que son derivados específicamente en futuros. Estos futuros son futuros perpetuos y estos se diferencian de los futuros normales que quizás conozcan. A título personal, considero que los futuros más famosos que podrás escuchar son los futuros de petróleos. Estos futuros tienen una fecha estipulada, es decir, se cierran en tal fecha. A partir de esa fecha, o sea, desde que salen hasta la fecha de cierre, se juega o se comercia según el precio. Claro, el precio varía dependiendo de la oferta y la demanda y de las condiciones externas del mercado, ya sea la geopolítica mundial, guerras, distintos temas que influyen sobre ese futuro, ya que afecta el precio que va a tener para una fecha estipulada. En el caso de los derivados que vas a encontrar, o de los futuros que vas a encontrar en Binance, se maneja el concepto de futuros perpetuos. Este concepto de futuros perpetuos son futuros que no poseen una fecha de caducidad, por lo tanto, el precio se comercia a la par con el activo subyacente o del activo que estamos comerciando. Por ejemplo, acá estamos viendo en pantalla el par BTC Tether. A la actualidad se comercia a $17,980, que es prácticamente el mismo precio con el que se comercia dentro del mercado spot, que es el video que les dejo abajo en la descripción. Es el mismo, en ese tipo de trading, es el mismo precio por lo que les mencionaba, por el tipo de activo que es como tal. El otro derivado son los tokens apalancados, que van a encontrar acá. Son, digamos, unos activos bastante particulares y ya van a ver por qué. Los tokens apalancados son tokens que ya poseen un apalancamiento intrínseco. Dichos tokens, como pueden ver en el listado acá que estamos en los tokens apalancados de Binance, ofrecen, teniendo en cuenta que los derivados se juega o se comercia con una condición del mercado. Estos tokens son una condición del mercado como tal. Si observan, por ejemplo, vamos a buscar uno aquí más gráfico o más conocido, obviamente, que es Bitcoin. Bitcoin hay dos activos. Está el BTC Down, que es hacia abajo, y BTC Up, es decir, se apuesta a la subida o bajada de precio. BTC Up se va a comerciar, obviamente, por encima del precio actual de Bitcoin y BTC Down se va a comerciar por debajo del precio actual de Bitcoin. Acá tenemos algo bastante interesante que es este apalancamiento que vemos acá arriba y es que cuando abrimos una posición nos apalancamos inmediatamente, pues de allí su nombre, token apalancado. Si tú metes 10 dólares, acá se apalancará automáticamente, pero la plataforma no te prestará dinero. Esto te permite ganar más dinero, pero sin solicitar préstamos. Otra cosita acá interesante es que la forma de operar es a través de suscripciones y solamente se opera con Tether, es decir, la única forma de ingresar a un mercado es a través de Tether. Ya les explicaré más cómo funcionan todas las suscripciones y todo en su momento. Así que vamos al siguiente paso. Para empezar, el Margin Trading se divide en dos categorías, lo que es Trading Insulate, que es o Aislado, y Trading o Margin Trading Cruzado, Crush. Estos tipos de Trading, de Margin, perdón, tienen una característica bastante, bastante marcada y eso lo podrán ver acá en la billetera Margin. Aquí tenemos los dos tipos de Margin, Cruzado y Aislado. Tengan en cuenta acá que estamos, por ejemplo, en Cruzado, que tenemos el listado de criptomonedas. Tenemos todo el listado de criptomonedas para depositar y en Aislado tenemos un listado individual por par a utilizar. ¿Qué significa esto? Y esto de acá, tengan muy en cuenta esto. El Cruzado maneja todas las órdenes que tú abras con apalancamiento como un todo. Es decir, si yo tengo una orden en Tether Ethereum, si tengo una orden en Bitcoin Ethereum y tengo una orden en Ripple Ethereum, todos esos apalancamientos se suman y me muestran mi nivel de Margin. Es decir, dependiendo del riesgo que tenga cada una, va sumando o restando o se suman todas para darme a conocer el nivel de Margin. Esto acá es súper, súper interesante porque si yo tengo, por ejemplo, tomando el ejemplo, tengo BTC Tether, tengo 10% de ganancia, en Ethereum Tether tengo 5% de ganancia, pero resulta que en Ripple Tether tengo 15% o 20% de pérdida. Resulta que por la sumatoria general voy a tener un 5% de pérdida porque recuerden que se maneja como un todo. En cambio, en el Aislado se manejan individuales. Es decir, si yo quiero trabajar en BTC USDT voy a tener 10X, cada uno va a tener un porcentaje de préstamos diferentes y se maneja individual. Si yo quiero participar o utilizar este BTC Tether con Margin, en Aislado, tengo que transferir fondos a este par, ya solamente, acá lo pueden ver, solamente lo puedo transferir en Tether o en BTC, dado que es el par. En cambio, en Cruzado puedo transferir cualquier criptomoneda y comenzar a trabajar. Esa es la diferencia más marcada que poseen estos dos tipos de Margin y otra diferencia también es que el Margin dentro del Cruzado, del Cross, alcanza los 5X y dentro del Aislado podemos encontrar Margin o Diferenciales que alcanzan hasta los 10X. Acá, estando en la cartera, esto es súper importante, que para aprender lo primero que necesitan es aprender a depositar. Ahora, sin embargo, ya en el video anterior, en el artículo anterior, ya les he dejado cómo manejar su cuenta principal. Así que, si no saben manejar su cuenta, les recomiendo el video anterior donde les explico todo, cómo funcionan las carteras, cómo se administran, cómo depositar, cómo retirar, y ya vengan acá con ese conocimiento. Ahora, cuando tengan saldo en su cuenta principal, ya con saldo en su cuenta principal, pueden proceder a enviar a su cuenta de Margin. Ocupan acá en billetera, ocupan la cuenta principal y vamos a la billetera de Margin. El paso siguiente es decidir qué quieren depositar, si cruzado o aislado. Si quieren depositar cruzado, pueden transferir en la criptomoneda que tengan disponible de esto que tienen acá. Por ejemplo, yo tengo Tether, yo tengo un Tether. Selecciono transferir. Tengan en cuenta que está enmarcada la opción de cuenta principal para Margin cruzado. Elijo la moneda. Acá puedo elegir cualquier otra, pero en este caso me quedo con Tether. Y la cantidad. Coloco la cantidad que quiero colocar. Acá no voy a colocar nada. Coloco la cantidad. Confirmo y la transferencia es inmediata sin ningún tipo de comisión, porque esto es interno. Para aislado, como ya les explicaba, es individual. Acá tengo que ubicar el par e intercambiar. Tengan en cuenta que del par solo puedo transferir ese par. Presiono transferir y selecciono cuál de las dos criptomonedas del par quiero intercambiar. En este caso Tether. Coloco cuánto voy a transferir. Acá recuerden que esté enmarcado esto. Confirmo. Y listo. Ya tengo el saldo disponible acá en Tether, como ven, para comenzar a operar. Ahora, para comenzar a operar o a realizar Margin Trading, estando en su cartera pueden comenzar a solicitar préstamos. Por ejemplo, acá yo tengo un dólar en el par BTC Tether. Tengo un Tether. Puedo solicitar un préstamo acá. Por ejemplo, selecciono Tether. Y ven monto máximo cuánto puedo solicitar. Para acá yo puedo solicitar, por ejemplo, 8 de los 9 disponibles. Porque acuérdense que estamos hablando de un Margin de 10X. Es decir, 10X mi posición. Ellos me van a prestar 9 para yo colocar mi posición. Vamos a quitar un préstamo bajito solamente, por ejemplo. Confirmo el préstamo. Y listo. Ya ven que tengo acá disponible, por ejemplo, en prestado. Ya tengo el préstamo y acá tengo el interés que se acumula. Ya aquí, en este momento, yo puedo comenzar a operar dentro de este par. Es decir, ya puedo abrir posiciones en Bitcoin. Ya puedo comprar Bitcoin con el Tether prestado. Acá, en el caso de cruzado, ocurre lo mismo. Para solicitar un préstamo, por ejemplo, yo acá tengo Tether. Voy a solicitar un préstamo. ¿Cuánto quiero solicitar? Selecciono la cantidad. Recuerden que acá es diferente. Acá manejo un nivel de préstamo de margen de 3X. Así que me presta 3 veces. En este caso serían 2 veces lo que tengo porque la posición se abre a 3. Es decir, que el máximo sería que me pueden prestar 26 de los 13 que tengo. Selecciono préstamo. Y ven que puedo prestarme 26. Acá vamos a solicitar uno pequeño. Simplemente por cuestiones de muestra. Confirmo. Y listo. Acá, como ven, se ha movido el peligrómetro, como yo le llamo. O tu nivel de margin, que indica cuán peligroso estás. Por ejemplo, tengo 7.9. Está en verde. Tengo bajos riesgos porque no solicité un préstamo que ocupara todo mi margen. Es decir, que no me ocupara 3X. Esto me permite a mí tener mayor movilidad en los casos de cambio de precio. Es decir, si el precio baja y tengo más dinero del solicitado. O sea, no estoy solicitando las 3X completo. Tengo ese margen más o menos grande de que no me hagan un cierre forzado. Porque si se reversa mi posición y mi préstamo es muy grande, obviamente si se reversa voy a estar perdiendo mucho dinero. Y se cierra automáticamente, se regresa el dinero prestado y yo pierdo el dinero que tenía depositado. Entonces, ya tengo dinero. Ahora puedo ir a la sección de trade. Voy a la sección de margin. Puedo ir a margin. O aquí también pueden ir, por ejemplo, acá entra en margin. Pero también, por comodidad, pueden entrar avanzado, que es lo mismo. Acá les voy a explicar cómo. Por ejemplo, acá estoy en cruzado. Tengo BTCU-CDT. Tengo 10X. Recuerden que he cruzado en este par. Acá me indica en este par. En el par BTCU-CDT. Me maneja un cruzado de 3X. Acá estoy, como ven, cruzado. Acá, por ejemplo, vamos a seleccionar acá Comprar. Obviamente porque tengo Tether, puedo comprar. Acá ven el saldo que yo tengo. Tengo 38 dólares para comprar, pero ustedes dirán, ok, pero ese no es el saldo que tengo depositado. Esto ocurre porque obviamente se suma el préstamo que yo tenía, que eran 13 dólares. Multiplicado por 3, serían 39 dólares. Es lo que se suma acá. Sin el dinero que habíamos quitado anteriormente, obviamente está. Si yo selecciono Normal, vemos que coloca 15. 15 me coloca 15 debido a que se suman los 13 que yo tenía más los 2 que soliciten préstamo. Si selecciono Préstamo, me va a decir todo este es el dinero que tú puedes quitar prestado. Si me selecciono en Pagar, acá me coloco la cantidad que yo puedo pagar dependiendo de lo que yo haya comprado. Pero acá algo interesante que no quiero oír todavía lo que es el pago. Pero entonces quiero aclarar esto. Si yo voy a colocar una orden en Margin, recuerden que estamos en Margin, estamos acá en Cross. Porque si se dan cuenta, si selecciono acá, me coloco es la cantidad que tengo en Spot. Pero en Cruzado me coloco una cantidad que yo tengo depositado, más lo que solicite prestado. Recuerden que si tengo Tether, tengo que comprar BTC. Si selecciono vender, voy a vender BTC. Acá me dice que me presta un préstamo. Acá si lo doy normal con el saldo que tengo en BTC. No tengo saldo en BTC en mi cuenta Cross, cruzada. En préstamo sí me presta. Pero esto se basa en lo que yo tengo al cambio en que yo tengo en Tether. Es decir, esta es la cantidad que yo tengo en Tether que me puede prestar. Si le selecciono pagar, es lo que yo voy a pagar del préstamo que haya solicitado. Entonces, para colocar una orden, sencillo. Simplemente seleccionan el tipo que quieren hacer. Si es un préstamo o si es normal que quieren trabajar con su dinero. Si es un préstamo, esta es la cantidad total que pueden colocar. Colocan el precio, dependiendo si es límite, marca o los otros tipos de órdenes. Colocan la cantidad. Colocan el margen y listo. La posición se agrega. Ahora, si están solicitando un préstamo, esto quiero que quede claro que funciona para ambos casos. O sea, que acá me centré mucho en lo que es cruzado, pero funciona para ambos casos. La lógica es la misma. Se dan cuenta, por ejemplo, acá tengo tres. Si es préstamo, puedo solicitar hasta esta cantidad, que es lo que les mencionaba, que es lo que me prestan según la cantidad que yo tengo. Y tengo pagar, que es lo que debo. Los quiero confundir por acá con pagar por acá, porque es un poco confuso. Así que quiero dejarlo más bien para trabajarlo desde la billetera. Entonces, la orden funciona igual en Insulate, en Aislado. Seleccionan si es préstamo, si quieren trabajar con préstamo, si quieren trabajar con el dinero que ustedes tienen. Recuerden que si tienen saldo aquí que quitaron prestado, este no es su dinero como tal. Este es su dinero más el préstamo que solicitaron por la billetera. Acá colocan la cantidad, colocan el total, compran, y ya la orden se coloca acá en el recuadro de órdenes abiertas. Ahora, ya cerré mi posición, ya he hecho todo, entonces voy a pagar el préstamo que solicité. Para no confundirlos por acá por pagar, porque acá pagar tendrían que ir a vender, entonces vender, seleccionan cuánto van a pagar. No los quiero confundir con eso, vamos a ir directamente a la billetera de margin. Quiero que tengan en cuenta que los préstamos, si ustedes trabajan cuando abren préstamos, o sea, cuando solicitan préstamos al operar, eso se coloca automáticamente. Entonces, quiero pagar mi préstamo, ya quiero pagarlo. Entonces voy a seleccionar pagar, y acá me dice cuánto debo pagar. Por ejemplo, disponible a pagar, esta es la cantidad que yo debo pagar. Recuerden que quité 2 dólares prestado, tenía 13, esto es lo que yo quité prestado. Entonces, me dice cuánto quiero pagar. Puedo pagar, obviamente, porcentajes, puedo pagar menos. Si yo pago menos, mi posición se reduce, acumula menos intereses, puedo hacer esto. Igual puedo colocar el 100%, pagar, confirmo, y ya no le debo nada a la plataforma. Es decir, ya este es mi saldo como tal final. Ya este lo puedo transferir completo. Ah, y una cosa se me olvidaba, tampoco sean vivos en este sentido. No que quiten un préstamo lo van a poder transferir. Si van a querer transferir, no van a poder usar. Lo único saldo que van a poder transferir es el saldo original. Y si han quitado préstamos, no lo van a dejar transferir. Ahora, para volver mi dinero a la cartera Spot, fácil, simplemente selecciono transferir. De, para, selecciono acá para que vaya de mi margen a mi cuenta principal. Tether, usar cantidad máxima, confirmo. Y listo, ya he transferido. Para el caso del aislado, funciona prácticamente igual. Voy a pagar mi préstamo. Selecciono pagar. Selecciono pagar. Acá recuerden, me dice que todavía no he seleccionado, pero es porque quité el préstamo fue en Tether, no en BTC. Selecciono que quiero pagar el 100% de lo que quité. Confirmo. Selecciono. Listo. Ya tengo mi saldo acá. Entonces, ahora si quiero transferirlo a mi cuenta Spot, selecciono acá. Acá, perdón. Recuerden siempre marcar esto, que de dónde va a dónde tengan en cuenta esto. Este es el saldo que tengo en mi cuenta aislado. Quiero enviarlo todo. Confirmo. Y listo. Ya tengo mi cuenta principal. Todo el dinero que ya he transferido de mis cuentas de margin. Ya les expliqué que existen dos tipos de derivados, o por lo menos los que trabajaremos en este video, que son los futuros perpetuos y los tokens apalancados. La diferencia ya se las expliqué, cómo funcionan los tokens apalancados ya en su uso, quizás se vea un poco mejor. Y tenemos los futuros. Los futuros trabajan igual en el sentido de, con respecto a los depósitos, qué ocurre con el margin. Es decir, van a necesitar enviar a la cuenta de futuros. Acá, por ejemplo, es la primera vez que abro esto, y ven que me menciona abrir una cuenta de futuros. No se complica en la vida. Acá también tienen una pequeña guía hecha por Binance. Igual tienen el artículo. Que está acá, que les estaré dejando. Tiene este artículo, para obtener más conceptos acerca de lo que es el futuro. Ahora, acá simplemente le selecciono abrir ahora, y ya tengo lista mi cuenta de futuros. Entonces, el primer paso, después de abrir la cuenta, es transferir a mis dos cuentas. Recuerden que acá se maneja derivados para futuros y derivados para el otro. Para depositar, acá tengo para quitar prestados. Voy acá a transferir. Seleccione dónde voy a sacar mi dinero. Selecciono cuánto voy a enviar. Voy a enviar acá rapidito 50%. Confirmo y listo. Como ya aprendieron, por lo menos en este punto, ya deben haber aprendido sobre los préstamos. Dentro de los futuros, en este caso de los futuros de USDT, pueden trabajar con margin. Es decir, este que ven acá, este icono, acá ven el para intercambiar, ven el tipo de trading. En este caso, cruzado. Tienen cruzado o aislado. Funciona igual. Pero acá, tienen el nivel de margin. Recuerden que, a mayor sea el apalancamiento, a mayor sea el margin, acá mismo les indica que hay un mayor riesgo. Por ejemplo, si el apalancamiento es alto, gestione su riesgo. Acá vamos a darlo en 20X. Se manejan margins hasta 125X, pero nosotros vamos a dejar en el defecto que estaba. Ya he depositado, ya puedo comenzar a hacer margin. ¿Qué puedo hacer? Acá arriba tengo mis activos que tienen futuros, no todos los activos dentro de Binance tienen futuros. Acá tengo estos siete activos. Tengo, por ejemplo, Bitcoin USDT, Bitcoin KUSDT, Bitcoin USDT, Bitcoin USDT, Bitcoin USDT, Litecoin USDT, Riple USDT, y EOS USDT. Estos son los siete activos con los que puedo operar dentro de Futuros. Igual, yendo acá, vamos a ir a la billetera de Futuros, donde he depositado. pueden también solicitar préstamos. Puedo quitar un préstamo. Puedo solicitar un préstamo acá, por ejemplo, de lo que quiero solicitar. Acá me pide el colateral. Necesito tener un colateral. Es un préstamo de dos. Me pide que deposite. Esto por cuestiones del dinero que tengo que solicitar. Pero acá puedo solicitar préstamos. Aquí tengo la tasa de interés diaria. Acuérdense que esta tasa se calcula cada 24 horas. Puedo pedir el préstamo igual que lo hacía en Margin. Funciona exactamente igual, pero acá lo que cambia es la forma en que tradiamos. Acá vamos a ir a Derivados, Futuros, vamos a volver a Futuros. Vamos a explicar rápido porque ya aquí esto es bastante sencillo. Tengo los tipos de orden. Selecciono el tipo de orden. Aquí puedo establecer un TK Profit. Reducir la posición. Para los que conocen lo que es TK Profit o Stop Plus los puedo definir acá. Acá selecciono mi tipo de orden. El monto a comprar. Recuerden que si tengo Tether compro Bitcoin. Puedo comprar o vender. O sea, puedo ir en largo o ir en corto. Tengo mi peligrómetro como yo le llamo o el promedio de margen. Recuerden que si baja sobre el 1.3 al llegar al 1.3 se hace un Margin Call que es una llamada de margen de que depositen más fondos. Nada. Pues lo único que queda aquí es colocar los fondos. Presionar comprar o vender dependiendo de lo que ustedes quieran hacer. Y listo. Ya se coloca la orden. Acá en Posiciones se abre la posición. Recuerden que aquí es una posición abierta porque aquí ustedes no están operando con el activo como tal. O sea, es una posición cuando quieran salir y ya tomar los beneficios deben cerrar la posición desde acá. O bien, si se alcanza el Take Profit o el Stop Loss. en el caso de los futuros los Coin Futures acá cambia un poquito acá tengo unos activos pero acá cambia un poquito porque aquí compro un contrato o aquí compro un contrato es decir, cada 100 dólares equivale a un contrato y este es el precio. Esta es la diferencia de este tipo de futuros. En este caso vamos a volver atrás para que lo vean más gráficamente rápido. Acá estoy comprando cantidad aquí compro el monto en BTC en cambio acá en Futuros en Monedas Futuros compro el monto en Contratos tengan en cuenta por ejemplo vamos a ahorrar la cantidad para que vean un contrato equivale a 100 dólares es decir, que yo tengo que colocar acá la cantidad que quiero comprar si voy a comprar un contrato tengo que tener 100 dólares dentro de mi cartera. ocurre lo mismo puedo colocar comprar o vender de repente si quiero ir en corto o en largo y listo eso es todo lo que tengo que hacer para operar con Futuros ahora para el caso de los tokens apalancados es más sencillo aún acá tengo que tener el saldo en mi cartera Spot o sea en mi cartera principal y voy a buscar el token que yo quiero depositar que me quiero suscribir en este caso vamos a suponer que me quiero suscribir en BTC recuerden BTC Down está por debajo se apuesta a la baja del precio y BTC Down por encima por ejemplo si me quiero inscribir acá tengo el saldo colocó la cantidad confirmó suscripción y listo para cerrar la posición simplemente presiono reembolsar acá vemos que ya tengo el token es decir este es un token que yo poseo yo poseo este token y lo puedo ver dentro de mi cartera para cerrarlo simplemente selecciono la cantidad que yo quiero cerrar que yo quiero reembolsar confirmo reembolso y me devuelvo en mis tether si esto ha subido obviamente si genero más subo o bajo la cantidad que yo haya generado conclusiones y comentarios finales acerca de operar con apalancamientos en provenance en primer lugar es bastante interesante es una plataforma súper súper completa ofrece una cantidad de cosas que quizás a los novatos confundan pero de verdad el video es más que todo demostrativo de cómo utilizarlos de que pierdan el miedo de que sepan que la herramienta existe es más que todo eso es hacerles saber que este mundo existe de que pueden comerciar con esto de que pueden operar con esto obviamente la finalidad del video no es metan su dinero apuesten porque el trading no es apuesta quizás lo menciona a veces como juego o apuesta pero el trading es un asunto serio así que tómenselo con seriedad más que todo es que quiero que observen que la herramienta existe que observen que ofrece Binance a los traders y que lo puedan utilizar y que sepan cómo utilizarlo obviamente la práctica es el maestro ustedes tendrán que probarlo tendrán que meter su dinero que tendrán que utilizarlo como tal lo que me ha gustado esto a título personal es lo simple que se utiliza quizás es un poco confuso al principio con esto de las billeteras dado que no tengo todo mi dinero en una misma billetera es decir que mi dinero tiene que estar repartido pero en cuanto tú vayas avanzando como trader te das de cuenta que esto es esencial o sea tener tu dinero separado es decir tengo mi dinero de inversiones en tal tener un portafolio organizado como un trader le diría es esencial para un manejo de capital así que esto es vital que esto exista como te digo si eres novato es totalmente normal que esto te parezca súper confuso que todas las billeteras estén así regadas no sé todas sean individuales pero esto es esencial para una administración de portafolios y pues nada un vídeo largo realmente esperaba no fuese tan largo pero son bastantes conceptos que me gustaría que conocieran si han llegado hasta aquí si les ha gustado el vídeo me gustaría que dejaran abajo sus comentarios cualquier duda cualquier recomendación siempre estoy atento a responder cualquiera de sus comentarios y nada también invitarlos a que si les ha gustado den manito arriba tampoco olviden suscribirse ni dejen de activar la campanita porque eso les avisará de todos los próximos vídeos que estaremos subiendo dentro del canal que está creciendo bastante así que nada no me queda más que despedirme y nos vemos en un siguiente vídeo tutorial hasta luego